Tengo cáncer de seno y cáncer cervical y tenía un vuelo comprado, no pude viajar, cierre de fronteras y aquí estoy. El Consulado General de Colombia, Santiago, únicamente atenderá trámites de carácter urgente. Esto no parece urgente, dejaron absolutamente abandonados a sus compatriotas. Lo que hicimos fue solicitar una repatriación a Colombia, donde nunca nos contestaron, la Cancillería nunca se presentó. Lo que hicieron fue quitar la bandera que tenían ahí. Son las 11 de la mañana, estoy acá al Consulado Colombiano que dice que está atendiendo. Sin embargo, si nosotros llegamos acá, tocamos la puerta, no hay absolutamente nadie. Incluso fue quitada la bandera colombiana. Tenemos mamitas embarazadas, bebés latantes, 18 menores de edad. Tenemos una mamita con cáncer de mama y cáncer cervical. ¿Qué edad tienes tú? 15. Y me tocó ir de Colombia y estudiar acá. Me tocaba repetir todo el año y yo iba a entrar cuando llegó la pandemia. No pude entrar a estudiar. Yo lo único que le pido al gobierno colombiano es que los apoye para volver a nuestro país. De una forma u otra se ayuda. Somos compatriotas y el Estado colombiano no ha apoyado para nada para estas personas que están sufriendo aquí frío, hambre, lluvia. No tienen donde hacer las necesidades y están pasando muy mal. Entonces, por favor, le pedimos al señor presidente Duque que se haga presente lo más pronto posible con la ayuda humanitaria. Nosotros felices de venir a ayudar, somos de Uma Roots y dijimos chuta con el frío que hace. Les trajimos té, también los chicos de Nano donaron pancitos y también tenemos unos garbanzos. Por la pandemia perdí el trabajo porque yo traje en restaurantes. No tengo ya dónde vivir. Señor gobernador, ¿por qué ha demorado tanto la respuesta del consulado colombiano y también la chilena? De hecho, ayer abrimos cuatro albergues para bolivianos, abrimos un albergue para peruanos, o sea, lugares tenemos. Ahora lo que venimos es a solucionar el tema que ellos quieren, que es volver a su país. Hoy día la realidad es que parten los vuelos humanitarios, esa es una realidad y eso es lo que vengo a contarles a ellos para ver cómo nos organizamos, ¿no es cierto? Porque hay que regularizar papeles. Muchas gracias, don Enrique. Vamos a estar fiscalizando, don Enrique. Ahí se va el gobernador. Voy a mandar el listado de las personas con prioridad, que ya es Chile, no es Colombia quien está ofreciendo esto, para que eso quede muy claro. Lo que sí nos dijeron fue que si tomábamos esa decisión no podemos volver durante nueve años, pero aquí hay personas que tenemos hijos chilenos, entonces van a ver ese caso, qué sucede con nosotros los que tenemos hijos chilenos. Nosotros como Nano, Nano fiscalizador va a estar ahí encima para que le puedan responder con claridad y esperamos que tengan un buen retorno a su país. Lo bueno es que ustedes estaban de testigo cuando ellos llegaron, por si no llegan a fallar.